Esto es Ojalá Noticias. La República Dominicana ya supera los 250.000 casos de contagios de coronavirus. Las muertes producto de la pandemia superan las 3.200. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, y un grupo de médicos cancelados ocuparon el Ministerio de Salud Pública. Se declararon en huelga de hambre para que repongan a más de 50 galenos cancelados de forma injustificada. Productores de conejos de la Comunidad de Castaño de Villa Altagracia informaron la suspensión de la producción debido al alto costo de las operaciones, la falta de apoyo del gobierno y de mercado seguro. Y nosotros como asociación, con todo lo de la ley, no se lo vamos a permitir a nadie. Parceleros de Loma Larga en el Ceibo denuncian que el Instituto Agrario Dominicano busca despojarlos de los terrenos de los cuales poseen títulos de tierra entregados en la pasada administración. Diversas personalidades del mundo del deporte y la sociedad dominicana han expresado duelo por el fallecimiento del exjugador de baloncesto Hugo Cabrera, quien fue selección nacional de baloncesto y representó a República Dominicana en importantes torneos internacionales. Muchos países siguen negociando con las farmacéuticas las compras bilaterales de vacunas contra la COVID-19 en lugar de colaborar en campañas internacionales de inmunización. Así lo denunció el director general de la Organización Mundial de la Salud. El Tribunal Supremo de Brasil consideró que el juez Sergio Moro no fue imparcial en los juicios al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. El tribunal concluyó que Moro había violado los derechos del exmandatario en varias ocasiones, incluyendo cuando grabó secretamente las conversaciones entre Lula y sus abogados y las filtró a la prensa.